Unidades de volumen Hemos visto ya que un cubito chiquetito Algo chiquetito Wow, wow, wow Algo pequeñito Es un centímetro cúbico Ahora si yo cojo un cubo más grande De 10 centímetros Si esto mide un decímetro Esto será un decímetro cúbico Pero como estos son 10 centímetros Serían 10 por 10 por 10 1000 Entonces un decímetro cúbico Son 1000 centímetros cúbicos O un litro Un decímetro cúbico es un litro Un litro tiene 1000 centímetros cúbicos Y luego si cojo más grande todavía A la pedazo de cubo Ahí de un metro de lado Ahí me baño yo Bueno, yo he hecho todo el agua afuera Ahí Con lo que yo ocupo ¿Es una broma o...? No, a ver ¿Te crees graciosa? No ¿Quién me estás llamando? ¿Gordo? No Voy a salir caliente todo aquí Si tienen un metro por un metro por un metro Estudio en ingeniería Decían Un metro cúbico son 1000 decímetros cúbicos O 1000 litros O un kilolitro O un kilolitro Uno lo puede poner de 20.000 maneras ¿Vale? Entonces si te piden ¿Qué pasa? De una utilidad a otra ¿Qué hace? Pues tú tienes que saber Que un metro cúbico son 1000 decímetros cúbicos Y que un decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos Así que van de 3 en 3 Entonces por ejemplo 3,4 decímetros cúbicos ¿Cuántos centímetros cúbicos serían? Pues lo multiplica por 1000 O corre la coma 3 veces 1, 2 y 3 Y te queda 3400 centímetros cúbicos Y al revés Si yo te digo por ejemplo 13.500 centímetros cúbicos ¿Cuántos en decímetros cúbicos? No En decímetros cúbicos No, de centímetro a decímetro No, pero esto, esto, esto Nuevo, esto 13.500 13.500 13,5 decímetros cúbicos O 13,5 litros Que es lo mismo Y si lo tuviera que pasar Metros cúbicos ¿Cuántos serían? ¿Qué tendría que hacer? No, al revés Para pasar De decímetro Cúbico O metros cúbicos Una unidad mayor Tengo que dividir entre 1000 O correr la coma Tres lugares a la izquierda Entonces ¿Qué quedaría? No 0,0135 Tienes que correr la coma Tres veces Tres veces Te queda la coma Aquí no, aquí no, aquí Aquí la coma Te falta una posición Que tienes que poner con un 0 Y luego el 0 de delante Tres veces 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 Tres veces